YACP desde la línea de la concepción nos pregunta ¿Cómo se puede lidiar con aquellas personas que luchan por sobresalir por encima de los demás y opacan al resto? Pues, querida mía, dejando que opaquen al resto. No pasa nada. Que opaquen, que opaquen. La sombra también es buena. El problema lo tienes tú, que, perdona que te diga, porque tienes necesitis de brillar, de que no te opaquen. Y entonces te estás haciendo débil. Deja que te opaquen y tú sé feliz en tu trabajo. Aporta, disfruta, ponle pasión. Que por culpa de eso no te ascienden nunca. Pues mala suerte, ¿qué coño? Vamos a pensar una cosa. Muchas veces el éxito en el trabajo y la felicidad no son compatibles. Si yo te viese a elegir entre la gran felicidad y el éxito, ¿qué escogerías? Por supuesto que la gran felicidad. Bueno, pues olvídate del puñetero éxito y del opaco o no opaco que está pasando allí. Y tú disfruta de tu trabajo. Curiosamente, si lo haces así, las cosas empezarán a irte mucho mejor. Sandra Ruiz nos pregunta cómo superar el sentimiento de culpa. Cómo aceptar que hemos sido irresponsables, hemos puesto en riesgo nuestra vida, etc. Mira, querida mía, las personas tenemos sentimiento de culpa sólo cuando pensamos que lo sucedido es súper grave. El fin del mundo, la guerra nuclear. Por eso me siento muy culpable. Pero si tú tomas conciencia de que nada es muy importante en esta vida. Mira, cualquier día caerá un meteorito y reventará la Tierra con todos dentro. Imagínate si hay algo importante, colega. Nada es importante. Entonces, ¿qué has cometido? ¿Y a quién le importa? Si nada es importante. Dentro de nada vamos a estar todos muertos, joder. Por lo tanto, relájate. ¿Qué pasa si hay algo importanto? ¿Qué pasa si hay algo difícil?